Recientemente, la organización Chirla publicó una encuesta que realizó solo a inmigrantes. Y miren los resultados. Un 59% dijo que sus horas de trabajo fueron reducidas. El 18% reportó despidos. Y quizá lo más grave, el 30% dijo que ellos mismos o un miembro de su familia no cuentan con seguro médico en caso de enfermarse por el COVID-19. Así que según estos números, 8 de cada 10 inmigrantes o se quedaron sin trabajo o les redujeron sus horas de trabajo. Está con nosotros Cristel. Ella es profesora y actualmente está ganando la mitad de su sueldo. Cristel, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo recibiste esta noticia? Trabajar menos horas. Hola, buenas noches. Sí, cuando cerraron la escuela, ya uno ahora empezamos a trabajar menos horas. Entonces solo nos pagan por el básico que sería de 8 a 3. Ya no nos dan el chance de hacer las horas extras que hacíamos. Entonces el cheque viene muy corto y no cubre los gastos que tenemos al día a día. No me imagino. Un golpe, ¿no? Cuando te dicen que esto va a pasar, ¿qué pensaste? Lo primero que pensé fue en cómo voy a ayudar a mis padres. O sea, si yo dejo de trabajar y ellos también dejan de trabajar, ¿cómo cubrimos los gastos? Tenemos el carro, la luz, la renta, sin poner la comida. O sea, son muchos gastos que uno se preocupa mucho. Totalmente. Por lo menos hoy recibes una mejor noticia, ¿cierto? Un cheque que posiblemente recibas próximamente del gobierno. ¿Qué te parece eso? Sí, eso ayudaría muchísimo porque la verdad, como yo, hay muchas maestras y muchos empleadores que no tienen cómo cubrir su gasto. Y un alivio así del gobierno sería fenomenal. ¿Pero te resuelve tus problemas? ¿Crees que es suficiente o qué quisieras ver en el futuro? Bueno, en el futuro me gustaría ver que ayuden más porque sí, es un cheque que ayuda mucho. Según tengo entendido, hablan de mil dólares que cubre una parte, pero en realidad no cubre mucho. Sí, sí, son tiempos difíciles, Cristel. Pues yo espero de verdad que todo se mejore para ti, para los tuyos. Y bueno, ni hablar, a echarle muchas ganas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme.